Ya no tengo palabras, de todo y de nada, el tiempo se las llevó, solo queda la noche en mi interior, ya está frío de amor. Por hoy estas calmas que rompe el corazón, de esta guerra yo he sido el perdedor, y se escala muy dentro de este silencio, de delito y mudo como el acuerdo, del amor que tu me dices, silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto, como quemaste el dolor del silencio, que llega a cada estación de mi cuerpo, como duele este silencio de amor. Que difícil se ha vuelto, seguir respirando, sabiendo que ya no estás, si pudiera encontrar una razón, que me ayude a entender, que no vas a volver. De él y esta herida que sangra en mi interior, y esta espina que abalas sin razón, que el inmenso dolor de este silencio, de delito y mudo como el acuerdo, del amor que tu me dices, silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto, como quemaste el dolor del silencio, que llega a cada estación de mi cuerpo, como duele este silencio de amor. De él y esta herida que sangra en mi interior, y esta espina que abalas sin razón, que el inmenso dolor de este silencio, de delito y mudo como el recuerdo, del amor que tu me dices, silencio, tan grande, tan vacío y tan muerto, como quemaste el dolor del silencio, que llega a cada estación de mi cuerpo, como duele este silencio de amor. Silencio, silencio, la mente está vacío y tan muerto, silencio, que llega a cada estación de mi cuerpo, como duele este silencio de amor.